Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al último día de la última semana de este año 2010 en La Máquina de Pensar. Ustedes saben que nosotros vamos de lunes a jueves, bien, hoy jueves 30, se nos viene fin de año, el señor Jaime Ross, en una célebre cita. Tenemos aquí en control de emisiones de la máquina, de esta última máquina del 2010, lo tenemos al señor Gonzalo Gervás, un gran controlador aéreo, y después tenemos a el flaco Germán en la puesta a punto en la producción de La Máquina de Pensar del día de hoy. Ustedes ya lo saben, esta semana no la hemos dedicado a nadie en particular, la hemos dedicado a la diversidad natural. Tenemos aquí en el blog de La Máquina de Pensar, cuartos traseros vacunos, se pueden ver claramente, que hablan de la diversidad natural y del humor de Andrés Capelán, que es el hombre que he encargado, junto con Silvia Carrero, del blog de La Máquina de Pensar, y al cual le mandamos un gran saludo. Ustedes saben que cuando se termina el año, todo el mundo dice, bueno, feliz año, y habla de tratar de, bueno, de congratularse para que haya nuevas, que el año que viene sea mejor que el actual. Se utiliza un adjetivo que a mí siempre me llama la atención, que es próspero, próspero año nuevo. Yo creo que salvo a José Enrique Rodó, en Ariel, y en Próspero y Cariván, yo creo que muy poca gente habla de próspero, pero bueno, se habla de próspero año nuevo, y bueno, también es una forma, es un momento también de dar agradecimientos, y bueno, yo quiero agradecer en este último día del año, obviamente en el 2011 vamos a continuar la Máquina de Pensar, con la Máquina de Pensar recargada. Bueno, quiero agradecer a todos los que contribuyeron al arranque de esta Máquina de Pensar, el 15 de marzo del 2010, cuando arrancamos. Entre otros está aquí Rodolfo Santulo, Fito Santulo, pero también Ramiro Sanchís, Luis Bravo, es decir, los columnistas, y obviamente el flaco Germán en la apuesta de la producción, o ya los Germás ahí en el control de emisión, hay que agradecer, como que no, un controlador aéreo como él, y también a Jorge Pozzi, que no está en controles, pero casi siempre está aquí controlando la Máquina de Pensar. Todo esto yo debería decirlo al final, para decir una nota emotiva, decir feliz año, pero lo decimos al comienzo, para darle la bienvenida a un escritor también, que lo conocimos ahora, Agustín Acevedo Canopa. ¿Cómo le va, Agustín? Un gusto. Me sorprende que hayan dicho bien el Canopa. ¿Ah, sí? Porque a veces muchísimos... ¿Por qué dicen Canopa? Es Canopa, sí. Canopa, Canepa, y la otra vez en la República me pusieron Campoa, que eso era bastante nuevo. Campoa, bueno, 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 es Canopa. Canopa, bien dicho. Muy bien dicho. Antes del Crepúsculo, publicado en Trils, es un libro de este año, que ganara los premios de los fondos concursables 2009. Ustedes ya lo saben, fue la última ocasión en que los fondos concursables funcionaron como concurso literario con el premio de la edición de la novela, de los cuentos, de la narrativa infantil, en fin, o de la poesía. Ya ahora han cambiado la parte literaria de los fondos concursables, es para eventos literarios, o sea, ya no va a haber libros como este, como antes del Crepúsculo. Es una novela, Agustín, que... ¿Fue tu primera novela? Sí, no, esta es mi primera novela. En realidad empezó siendo como un cuento y se fueron agregando apéndices hasta que quedó en lo que es, que es una especie de novel, o algo por el estilo. Agustín Acevedo, lo tengo que decir, empezó con un poemario, La Caja Negra, en el 2007, o sea, es poeta, aunque él dice que es más o menos poeta, publicó dos cuentos en la antología de acá, bueno, y escribe en la diaria, y tiene un blog personal de Goyando Cisnes, que lo pueden ver, y que, un detalle de este, antes del Crepúsculo, es una apuesta, creo, y no sé si es importante, pero es una apuesta, a hacer una novela que transcurre en París, y que sus protagonistas son, bueno, ninguno, no hay ninguno uruguayo. Sí, eso es bastante complejo, porque en realidad no era una idea tan fija, tenía ganas de escribir sobre alguien que estuviera en un momento de máximo reconocimiento, y que ese reconocimiento tuviera una especie de forma de vida que fuera acordatal, y el tema es que un artista en Uruguay, en un momento máximo de reconocimiento, y que económicamente sea viable, es medio extraño crearlo, entonces preferí crear algún músico en algún otro país, y entonces, ¿en qué otro país puedo elegir y que sea viable? Y se me ocurrió, era entre Francia o Estados Unidos, y como que Francia, en realidad, más bien París lo tenía más curtido por lecturas que he tenido siempre de París, y preferí elegir por ahí. No, aparte de los protagonistas, es un chacero, y básicamente son anglosajones, son norteamericanos, que también es otro género, otro subgénero, norteamericanos que viven en París, y que son artistas, puede ser chacero, como es en este caso, o pueden ser escritores, como ocurrió en la década del 20, obviamente, con Hemingway y otros tantos. Pero en este caso, uno le lee, y lo primero que le viene a la cabeza es El perseguidor, el cuento de Julio Cortázar, donde Julio Cortázar, bueno, narra la adaptación, digamos, de Charlie Parker, ¿no? Si mencionara a Charlie Parker, creo que lo menciona solamente en el epígrafe, ¿no? Sí. Lo dedica a CHP, y dice CHP, bueno, dice, bueno, cualquiera será CHP, y habla de Baird. En este caso, vos mencionás a todos, vas mencionando a Meryl Davis, a Charlie Parker, a Lester Gordon, a todos. Yo originalmente, en realidad, creo que la idea original de... Al principio había solo un personaje, nada más, y no sabía bien cómo se iba a desarrollar, pero de repente estaba leyendo un libro sobre Chassie, de una relación particular entre John Coltrane y Farqua Sanders, en la cual yo encontré, lo incorporó en su banda, y de repente Coltrane empezó a pensar que era mucho mejor que él, o más intenso que él, cosa que para mí no es así, o sea, y que casi para cualquiera no es así. Pero el tema es que Coltrane quería buscar un nuevo nivel de intensidad y un momento como estático, que en Ascension estaba en esos discos, en la época más free que tenía, y él estaba convencido que no era tan bueno, y entonces se exigió tanto a Coltrane que dicen, como metáfora o quizás como hipótesis, que de tanto esforzarse de igualar o superar a Farqua Sanders, se terminó descompensando y se murió por eso. Entonces, como que esa era una de las ideas que se me había cruzado por la mente en ese momento. Y cosas que bastante raras, porque no es muy conocido ese detalle. Y hoy en día, a mí me gusta mucho Farqua Sanders, pero no creo que llegue al nivel de Coltrane ni a palos. Pero el hombre se lo tomó a pecho. Se lo tomó a pecho y le pegó por ahí también. No, pero también algo que me recordaba, y yo estoy buscando ahora en internet, porque no me acordaba del nombre de la película de Bertrand Tavernier, una película del año 86, Ron Midnight, que también se ha llamado aquí, alrededor de la noche o cerca de la noche, donde se ve el Yaceros en París, precisamente, y es la vida, digamos, de Dexter Gordon, o él haciendo de sí mismo, ¿no? O sea, contando y hablando. En este caso es alguien que no es un actor, pero se desempeña muy bien. Y con todos los problemas que hay de inestabilidad emocional y adicción a las drogas. Bueno, de Dexter Gordon, yo no conozco tanto de la biografía, pero le robé el nombre directamente a Dexter, se lo robé limpio y llanamente. Siempre hablaba con un amigo que todos los nombres de jazz, no sé por qué, son los nombres con más onda del mundo, ¿no? Dexter Gordon, D.C. Gillespie, John Coltrane, suenan bien, o sea, no sé por qué. Sí, sí, Mike Davis también, ¿no? Suenan todos bien, todos los nombres. Tienen una sonoridad propia de música. Claro, no hay ningún Roberto Gutiérrez, ni nada, pero tiene una sonoridad que no sé si es que la imagen te influye, Sonny Rowling, son nombres. Y bueno, lo robé por ahí. Bueno, hay uno que lo mencionás vos, que tiene un nombre impresionante para mí, que es Thelonis Monk. Thelonis Monk es un nombrazo, y además que es el, para mí, yo tengo, el otro día me compré un libro que lo estaba vendiendo a la feria, el libro de Taschen, que salió 499 pesos, era una locura, que era así de grueso, o sea, gigantesco, y es el tipo más fotogénico que hay, Thelonis Monk. Siempre tenía un sombrerito, era el tipo más fotogénico que podía existir en la faz de la Tierra. Y siempre es eso, es los tipos que son cool, o sea, tienen onda. Es parte un poco de la mística del Jack. Es la mística, sí, sí, sí. Pero es que no pueden tener más onda, que están entre eso y Humphrey Bogart, es como... Pero es otra onda, es otra mística. Es otra onda, es otra mística, pero... De hecho, Humphrey no es simpático, mientras que los terceros, la mística está en que son como gente agradable, de ver, capaz que son unos drogones que quedan tirados a las 4 de la mañana, pero... Es que creo que son mística, creo que son las dos caras de la moneda, la mística, ¿no? El duro, porque son casi como robóticos siempre los héroes de film noir, y por otro lado, al contrario, lo flexible y lo divertido y la alegría de vivir de este ser. Ahora tienen un problema, los terceros, o por lo menos los... tienen una característica que aparecen antes del crepújulo, que aparece en esta película que yo vi en Ron Maynard, o que aparece muy claramente en El Perseguidor, que es esa idea de que están con un pie en la realidad y otro pie en otro lado, y que tienen problemas incluso para encajar en la vida cotidiana. Es como si fueran poetas a la anésima potencia. Para mí son como tipos que van tan rápido que se terminan pisando los talones, ellos mismos. Y eso, en la creación, pero también en la locura, se ve mucho. Yo estudio psicología y he trabajado en el pilar de boh y eso, y siempre está la idea del pensamiento que va más rápido que lo que pueden decir las palabras, ¿no? Y eso en la música puede darse también. O por lo menos yo lo pensé un poco ahí, y es como la idea de algo que crea uno que empieza a tener vida propia y ya no puede controlarlo. Este músico que escucha una nota eterna en la cabeza y que no puede cambiarle. Acá tiene un epígrafe de Miles Davis en inglés, pero que dice básicamente que la música es el espacio que hay entre las notas, no son las notas que tú tocas, sino son las notas que tú no tocas. Ahí está. Eso me pareció increíble y de hecho es una epígrafe que la encontré una semana antes de publicar la novela, o sea, antes de mandarla a editarse. Fue completamente aleatorio y en el momento que la... En realidad, es más, hay una cosa curiosa que la epígrafe iba a ser de otra película, de una película de film noir que era que actúa Robert Michum que de repente le preguntan, están viendo jugando a la ruleta y de repente le preguntan cómo es ganar en la ruleta y dice que no hay forma de ganar, solo hay una forma de perder más lentamente. Así dice Robert Michum. Si le dice Robert Michum es palabras sagradas. Y iba a usar esa, pero de repente apareció esta de Miles Davis y me partió la cabeza. No, yo creo que en este caso esa frase de Miles Davis que habla de un recurso poético, o sea, un recurso que es lo que es, lo importante no es lo que estoy nombrando, sino lo que dejo de nombrar, lo que está en el silencio y en parte el tono de Antes del Crepúsculo tiene una tonalidad muy poética, me pareció a mí, ¿no? O sea, por eso me recordaba un poco también al Perseguidor que también tenía una serie de alientos poéticos, pero en el sentido de que no hay una acción... Es muy narrativo, por así decirlo. ¿Cómo? No es tan narrativo el cuento y eso es lo que tiene, tiene como una voz interna que es tan densa, por así decirlo, que si no lo volvés medio poético sería demasiado pesado y yo creo que es un poco eso, es también una forma estilo, no es algo que salió así solo naturalmente, o sea, también lo pensé por decirlo. Hoy en día hay cosas que yo no habría hecho que están un poco sobrecargadas me parece, pero tal, eso es como siempre pasa, que es muy difícil que uno esté contento con lo que escribiese, este lo escribí hace cuatro años, tres años o algo así, entonces como que uno siempre está como como que siempre cuando puede publicar es algo viejo, así es el sistema uruguayo en general. ¿Y en este caso vos lo habías mandado a otros concursos? No, este no, de hecho este hay una historia bastante graciosa porque no, no le voy a publicar a este libro, o sea, en un momento había hablado con Martín Fernández y lo estábamos viendo para publicarlo pero bueno, lo dejamos así y dije bueno, pero él dice bueno, pero de última podemos verte que vos lo metes en algún concurso y ahí si se hace medio conocido viene mejor para la discusión y la cosa es que iba a presentarme a esta del MEC y el día que me iba a presentarme vino un, me acuerdo que tenía una resaca pero insoportable, pero insoportable como pocas y no iba a presentar le dije, era el último día no, no le presento nada y un amigo mío me insistió que él decía no, yo tengo que ir a la ciudad vieja vamos arriba vení conmigo y me acompañaba después vamos a tomar un té y yo dije no, no, y me estuvo estuve como tirándole de la manga no quiero no quiero y básicamente me llevó a él y lo publiqué y terminó ganando terminó ganando y terminó con la publicación no, te lo planteaba porque hay otros escritores no quiero mirar a Fito Santuro que mandan yo vengo a hablar de Quiroga y Baira que son tipos sistemáticos que mandan a una novela a un concurso después la mandan a otro concurso a otro concurso así de una forma profesional y sistemática no había un cuento no me acuerdo de quién si era no sé si era de Bolaño capaz que era otro de Bolaño el tipo que era profesional es sobre Di Benedetto ahí está cuando el niño Di Benedetto está en España muerto de hambre se encuentra con Bolaño que está en la misma y le explica a Di Benedetto que él sobrevive enviando sistemáticamente los cuentos a concursos y les cambió un poquito el nombre cosa de que dicen no hay manera que los tipos puedan puedan darse cuenta se lo mandan no sé al municipio de Villaloro a la hucha de oro de Jaén claro cosas así entonces ganaba segundo premio en no sé dónde 300 euros una mención notable 150 y con el mismo cuento entonces era como trabajo y Bolaño dice que él trató de hacerlo y que siempre fue un desastre además vivía vivía continuamente con el temor de que lo descubrieran entonces dice que él no lo hizo pero que admiró muchísimo como Di Benedetto que en el cuento estaba rebautizado como Benedetti o casi que el tipo se había engañado para sobrevivir años haciendo eso es increíble ese detalle es como la idea del oficio de escritor pero al punto más claro sí, sí, sí incluso se hablaba en España de que había gente que ya trabajó yo no conozco ese cuento pero me acuerdo que había gente críticos literarios que decían que está la profusión de concursos literarios en España que hay escritores que no les conviene publicar o sea entonces pasan años de su vida porque continúan en mente están enviando cuentos y no publican porque ganan más plata en los concursos que publicando pero es así no solamente en España incluso con los pocos concursos que tenemos literarios acá vos podés anteponer que publicás un libro una tirada de 500 ejemplares la vendés toda lo cual sería ya raro en dos años y vas a cobrar ¿qué? 8000 pesos mientras que este si mal no recuerdo pagaba 16 o algo así vos me estás diciendo que el concurso que nos ocupa era el doble de lo que hubieras ganado solamente de 8 autores en dos años claro que no te conviene presentarlo de hecho o no te conviene cambiarle para la siguiente cambiar el título y seguirlo presentando no yo a mí como abuelaño me da miedo que me descubran pero yo lo que sí cuando tengo algo inédito trato de primero que nada que gane algún peso en algún lado confesiones de dos jóvenes escritores en el último día de la máquina bueno muy bien Agustín Acevedo Canopa lo dije bien antes del crepúsculo una novela premiada por fondos concursables editada en Trilce tiene que ver con los yaceros digo que transcurre íntegramente en París y no hay nadie uruguayo son todos norteamericanos y algunos franceses ahí en la vuelta bueno y hay hasta un nórdico también algunos nórdicos sí hay una referencia sí ahí está gracias por estar acá con la Máquina Pensar en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar Radio Uruguay no duerme no duerme a partir de la hora cero y hasta las seis de la mañana descubrirás lo que pasó en el día con lo más destacado de la jornada anterior Radio Uruguay extiende su programación de cero a seis en los mil cincuenta AM comunicación en reiteración real en reiteración real cuarta edición informe nacional cuarta edición de lunes a viernes a las veintidós horas con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta cuarta edición Radioactividades Radioactividades edición verano lo mejor del dos mil diez en el verano dos mil once de Radioactividades Radioactividades sábados y domingos a las once y a las veintitrés por Radio Uruguay por Radio Uruguay Somos Radio Uruguay mil cincuenta AM Montevideo Uruguay con su repetidora ciento tres punto nueve FM en el departamento de Colonia Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras Comienza el juego todos a correr no te dejes manjar que no quieres perder yo acá me quedo no quiero caer otra vez en la valla te espero si quieres es los pies tocándose en la cama es mirarte y que estés mirándome es los pies tocándose en la cama es mirarte es mirarte y que estés mirándome terrible enredo no no se sabe quién es quién cazadores y presas tanto se ven no tengo miedo solo no quiero caer otra vez en la valla te espero si quieres es los pies tocándose en la cama es mirarte y que estés mirándome es los pies tocándose en la cama es mirarte y que estés mirándome recuperas energía no duele lo que dolería segundos dan días con tal superpoder mi Dios mi Dios se atrevería necesita el retiro de saber es los pies tocándose en la cama es mirarte y que estés mirándome es los pies tocándose en la cama es mirarte y que estés mirándome Patricia Kramer cantaba La Valle le vamos a dar la bienvenida en este segundo bloque del último día del 2010 en La Máquina de Pensar a como le va Renzo Baira ¿qué tal? ilustrador pero en realidad es dibujante de nombres artistas ¿no? sí, dibujante digamos dibujante ahí entra todo y siempre te digo lo mismo y escultor me podía decir en algún momento pero usted no quiere ser escultor no quiere considerar no tuve tiempo todavía pero dentro de un año poder dedicarme lleno a eso Renzo Baira también ganó ganó algo ¿no? ganó los fondos concursables los fondos concursables en la misma edición que no, premiada en el 2006 por el fondo concursable 2009 2009 es en la misma edición que Agustín entonces está mal aquí la contratación no, porque ahí habla de una publicación que gané en el 2006 los cuentos estos de la selva de Renzo ganó los fondos concursables en la edición 2009 y se fueron publicando en formato tira en últimas noticias diariamente me acuerdo me acuerdo sí, sí, sí después cuando estaba terminado el proyecto lo presenté a Trilce juntando cuatro tiras y formé cada página y salió en este formato álbum que son tres cuentos de de Horacio Quiroga de la selva ¿no? que son el paso de Xaviviri Anaconda y el regreso de Anaconda el primero es formar parte de los cuentos de la selva que era para niños y te das cuenta cómo está narrado que es para niños los otros dos forman parte de otra de otra publicación que creo que se llamaba Los Desterrados ahora no me acuerdo y que que tiene otra las narrativas diferentes para adultos es mucho más pesada es muchísimo más fuerte no, incluso tiene un vuelo poético superior Renzo pero aquí en tres cuentos de la selva hay un subtítulo que dice textos íntegros obviamente Horacio Quiroga y yo me acordaba que en tus adaptaciones en algunas por lo menos sobre todo en la Donetti vos lo que hacías era más que adaptar era usar todo el texto íntegramente como lo escribió el escritor Horacio Quiroga o sea no hay una decantación o una adaptación para pasar la historieta no este en este caso el que lea los cuentos de la selva estos tres cuentos va a leer Quiroga el libro tal cual o sea acompañado de dibujos en realidad bueno dibujos pero también los dibujos hablan usan los globitos que se usan todo en el cómic o sea vos lo estás llevando a la historieta porque hay una narrativa visual no es que está el texto obviamente para el posible oyente que no tiene el libro en la mano no es que está el texto que acompaña una ilustración como suele ser como los del país antes exacto no es en esa onda sino que por el contrario hay una narrativa visual una secuencia de las viñetas que van contando por las historias lo que sí cabe aclarar es que todo el texto que está incluido en la adaptación es exactamente el mismo que el de los cuentos exactamente sería eso el formato tira que forma una página de historieta cada cuatro por eso tiene cierta dinámica que en la página de historieta si vos la pensás como página empezás a jugar con viñetas más grandes empezás a divagarte un poco y a veces la narración se te puede escapar en este caso es muy directa porque todo está en un formato horizontal y no es capaz de eso y en esa lectura va toda la historia ahora tiene todo el texto completo y sí sería una historieta perfectamente es una historieta pero una historieta clásica como le estás diciendo vos donde no hay recuadros por ejemplo no hay una sola página que sea un cuadro no ahí va exactamente una viñeta entera hay tiras que son en sí misma una sola viñeta pero en la transformación de formato pasa que es una viñeta horizontal simple que igual medida de forma horizontal siempre forma una cuarta parte porque son cuatro tiras pero puede ocupar toda una tira una viñeta sola para aquellos que te conocemos hace un tiempito sabemos que es un tipo que se toma muy en serio la parte de investigación a la hora de ponerte a laburar y acá el libro termina con un anexo que tengo entendido que un poco abreva de lo que fue esa es mi investigación que se habla de los distintos animales fue algún trabajo pesado porque tenés fácil que quince tipos de víboras nomás en anaconda sí acá lo que pasó fue en realidad esto lo hacía en el escolar en el escolar cada vez que sacamos una historia previo a la historia poníamos por ejemplo los animales más importantes que iban a aparecer cuando adapté por ejemplo la guerra de los yacarés ahí pusimos los yacarés que otro animal aparecía a ver no me acuerdo que otro pero pusimos los más importantes como en este caso incluso pusimos los barcos que aparecían yo me documenté en ese momento del Dogali que era el Row Montevideo después fue un barco inglés votado en Inglaterra que pasó a la a la regia armada italiana y después de ahí vino para Uruguay fue el Row Montevideo o Row Uruguay no me acuerdo un acorazado y que yo utilicé ese como modelo para la guerra de los yacarés lo mismo con el Row Paysandú que era un barco vapor de ruedas que estuvo acá que tuvo Uruguay en armada entonces me documenté esos dos barcos para la historia porque los nombraba ahí no específicamente eso pero el tipo de barco el tipo de barco y eso lo poníamos en el escolar al principio poníamos toda esa documentación a los animales y acá hicimos prácticamente lo mismo no aparecen todas las víboras pero aparecen las más importantes que sí porque además algunas incluso para el propio cuento son incluso algunas son menamente mencionadas y no cumplen ninguna acción en lo que ocurre claro se ve que a Quiroga le encantaban y quiso ponerla y decime cuando salía en últimas noticias ¿cómo salía? ¿con una página entera o salía solamente una tira? una tirita una tirita de lunes a sábado este y fueron son 300 tiras en total que fue medio difícil hacerla entre las tres historias en las 300 tiras eso la verdad que por momentos se me escapaba un poco yo vos sabés que empecé entregando 40 tiras por adelantado en un momento me encontré entregando la tira que salía el otro día corriendo al diario y después adelantando y llevando de a 20 o de a 5 una cosa increíble porque se van dando cosas en el transcurso del tiempo que te sacan tiempo o claro pero digo mi pregunta tenía que ver con que no es lo mismo presentar una tira en el diario que después construir una página y que eso que la narración cumpla en digamos se cumpla en una página el que lee el cómic sabe que no es lo mismo ir leyendo a poquito que leer la página incluso uno a veces puede mirar primero los dibujos y puede ponerse a leer algo y de hecho vos apostás apostás a un formato las tiras las tiras diarias suelen cada dos por tres tener una tira que resume lo que viene ocurriendo y vos no lo haces vos apostás a que el lector es bien enganchado y la viene siguiendo lo que pasó fue que yo les propuse en el diario de lunes a viernes cinco tiras y bueno el sábado ver que se hacía si se hacía un resumen no se sé y este y de Juan cuando tuve que empezar a publicar se empezó de lunes a sábado ah así nomás así nomás y yo me enteré cuando me dijeron bueno mira que casi no hay tiras digo pero si yo entre claro era por semana iba perdiendo una el otro día haciendo para un artículo haciendo como una revisión la historieta uruguaya una y otra vez adapta o sea si se puede decir que hay un subgénero dentro de lo que es la historieta uruguaya es la adaptación literaria y vos debes ser el tipo que más autores ha adaptado y en más publicaciones puede ser vos sos que yo en realidad adapté a Serafín J. García y adaptaste a Quiroga en historietas.uy a Quiroga y bueno lo que me tocó Donetti pero después Feliberto Hernández quedó Trunco Jack London me quedó Trunco Paco Espinola también Goethe pero de todas formas tu interés siempre surge la adaptación si si paralelo a mis historias está adaptar esa literatura que me gusta que realmente me pega y digo como que quiero formar parte de esa historia que no es mía pero bueno y eso es para evitar los guionistas claro los guionistas son de lo que más hay que evitar con eso se elimina a Santuro y a sus amigos los guionistas porque entonces lo que agarras primero que están todos muertos y aparte agarras el texto íntegro ¿no? además pone la viñeta lo que quiere no tiene un tipo que le dice ¿estás sentado a 45 grados? ¡ah! ya os pago lo que quiero es una forma de independencia y decime porque en tu momento vos lo contaste acá en la radio cuando pasaste aquella admiración que tenías por Felisberto que incluso empezaste digo empezaste a leer a Felisberto y tuviste el impulso de adaptarlo empezar a dibujar las hortencias las hortencias eso es de primera las hortencias y la casa inundada se empezó a adaptar los dos y bueno hubieron problemas con los derechos y un montón de cosas y eso quedó trunco pero no has hablado con la fundación Felisberto Hernández si me he hablado con ellos es un Oscar genial si si porque yo les comenté ellos estaban recontra interesados también si y bueno si estamos siempre en esa ¿no? de ver si si se puede hacer algo yo de todos modos la adaptación de las hortencias la voy a hacer porque el cuento me parece espectacular quizás no la pueda publicar pero que la voy a hacer la voy a hacer no la podes presentar también a un fondo concursable te podes presentar mira ahí es el problema justamente parte de los elementos que te piden es que tengan los derechos si yo ya tenía preparado ya 10 tiras de las hortencias 10 tiras de la casa inundada si tenía Rodríguez de Paco Espínola y todo y eso lo tiré todo y tuve que arrancar de cero a Espínola tampoco podes a Espínola a Espínola se puede pero hay unas tranzas que tuve que hacer con Agadu creo que es y este y llegaba muy sobre tiempo a la fecha y decidí tal medio no ese premio lo gané y fue cuando se le ocurrió el cambio anterior agregar páginas al otro premio que había ganado y se me fue el tiempo me olvidé y me dijeron vos pero no entregaste y tuve que decirles que bueno que rechazaba el premio pues no no lo podía no lo pudiste completar Renzo es si no me equivoco el único artista que ha ganado 3 años seguidos el fondo concursal y no es que lo habían puesto incompatible en el tercer año que él gana se pone la regla de que no podés presentarte después de 2 seguidos pero Renzo fue el único que yo tengo constancia que ganó 3 años seguidos el fondo concursal en el relato gráfico el tercero lo perdí por eso segundo el segundo el tercero es este ahí va yo te vendo en un estango corrate corrate yo tengo que saber que le voy a dar pregunta pregunta de alguien yo creí que me he entendido mal si vos no es que en el relato gráfico si yo gané el año anterior este año no me puedo presentar vos podés ganar 2 años seguidos en cualquier categoría los fondos concursables pero al ganar 2 años seguidos tenés que dejar un año libre tenés que presentarte al otro en caso de haberlo siempre suponiendo que va a seguir habiendo una frecuencia o sea que vos no te podés presentar a este entonces si puede a este si porque él tuvo que devolver uno claro él al tener que devolver qué complicado que son si ganara el que viene y ahí si claro si digamos Renzo se presenta en el próximo y gana ahí si tendría que dejar un año libre no porque yo no lo gané este último ah tenés razón el actual que todavía no tiene obras publicadas no ganó Renzo es cierto bueno está Renzo estamos todos esperando que presentes normalmente tus cosas y que cumplas con lo que sea pero otro detalle no solamente no solamente es el autor el autor que más ha adaptado sino que es de los tipos que más ha publicado yo en el repaso que hice de los últimos 10 años de historieta Renzo aparece en todo voy a tratar de citar de memoria corregirme si me equivoco Renzo está podemos poner de partida las viejas vagón si la vagón de la 90 no solamente son vagón sino que también ahí está Quetzal y una tercera publicación del grupo El Pasaje que se me está escapando Guacamole algo de eso que lo sacó Roberto Poe hicieron las cosas chiquitas pero en todas estás eso durante la década del 90 a fines de los 90 prepara y participa en historietas.uy que adapta el hombre artificial de Quiroga el infierno el infierno artificial eso fue un premio que ganó el Tunda claro pero vos estás en el libro después el ya es 2000 si no me equivoco en el primer número de Quimera vos estás la publicación del 2003 ahí ya está después estás bueno con los libros de Juan el Zorro en el 2005 2006 2007 2008 salen historias de espejismos ahí va encuentro en saque el artillo de la memoria y nos está faltando la persona la historieta eran las ilustraciones del archipiélago postales del archipiélago ahora está este libro e inclusive me está faltando algo en el Donetti y en el Donetti ahí va publiqué en el Verbe y no nos olvidemos Wambia Verbe tenés miles de páginas publicadas y hoy hay un periodo en el Verbe que firmaba Cucú que no nos conoce nadie y el escolar pará nos estamos olvidando el escolar y además como ilustrador hay más porque en el país cultural aparece un par de ilustraciones tuyas por mes pero en realidad lo que le gusta a Renzo Baira es dibujar autos vengo de hacer eso en este momento vio 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 ah bueno yo usted no dibuja autos diseñás autos para vos y después lo sacaste eso le tengo que ver me gustaría hacer una muestra pero al ritmo que voy voy muy lento pero tenés cientos de autos diseñados o copiados me colgué con un periodo que es fin de los 60 principio de los 70 y en el diseño norteamericano eso fue algo que me dejó verdaderamente quedé como fascinado o sea los autos de esa época claro entonces invento coches como si hubiesen te das cuenta que si incluso quiero vender si quiero vender el modelo no me lo compraría no hay cosas obsoletas es la época de tocar no eso es anterior es anterior desde la década del 50 claro este no pero de alguna forma es una especie de retro futuro o algo o no sé es una historia paralela estás inventando en el diseño de los autos si la verdad que no te gustan los autos japoneses redonditos me gusta me gusta en realidad me gusta todo pero ese periodo sé que es más fuerte es el más fuerte che Renzo y ahora olvidándonos un poco de las adaptaciones vos tenés una especie de mega historia que es la que ocurre todo en el archipiélago tenés pensado volver a esa historia grande que incluye los libros que mencionábamos hace un rato el encuentro en Saqued y el altillo de la memoria ambos están incluidos si si tenés pensado volver presentar algo publicar algo lo que voy a hacer es me queda por sacar ahora con vagón una historia que es posterior a encuentro en Saqued lo que pasaría después que se llama la galería de los sueños y este y después hay capítulos intermedios entre antes de encuentro en Saqued y posterior a encuentro en Saqued que se junta con la galería de los sueños pero eso los voy a publicar en el blog los voy a dejar colgados un tiempo y los voy a ir sacando te notaría además que dijéramos la dirección si archipiélago 1045 punto blogspot punto com y ahí este es todo material del archipiélago nada más y este inventado es una demencia escúchame si yo pongo blog de Renzo Bayra en Google también llego ahí no no sé pero me parece que tenés que poner archipiélago 1045 porque siempre hacen cosas complicadas ¿por qué no ponen cosas más normales? porque el archipiélago 1045 es una fecha a ver fijate blog de Renzo Bayra a ver si sale no ahí sale el historietas FC pero no sale el archipiélago no no sale mucho Renzo Bayra en muchísimos blogs o páginas pero no hay bocas de pasta base estoy también entonces hay que poner el blog sale el prontuario lo que era archipiélago no 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 bueno hay que poner archipiélago 1045 yo estoy seguro que todos ustedes están escuchando este momento apasionados suponiendo encontrarán el blog o no encontrarán el blog ¿eh? ¿usted dice controladora eso? es parte del misterio de la radio ahí tiene dos modelos de 70 por ejemplo bueno eso te quería preguntar y es la última pregunta ya nos vamos ¿por qué te gusta dibujar autos digo obviamente no hay por qué para el gusto pero y no aviones pero veo que también dibujas aviones no aviones tengo más que autos dibujados porque el retardo que tengo con los aviones mira esas son versiones hechas a mano se presenta sin tapujos el hombre el retardo que tengo con los aviones es interesante ver todos los aviones bueno y acá hay máquinas de otro estilo esas son ilustraciones medias cómicas que hago entre medio no no porque digo mi pregunta era si la fascinación por los autos si había aviones obviamente si había otras fascinaciones por otro tipo de máquinas si por todas barcos abella todos 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 justamente la muestra que está todavía en Bellas Artes estuvo hasta hace poco en Bellas Artes se llamaba chatarra y eran maquinarios eran maquinarios en algún momento le vamos a pedir entonces que dibuje la máquina de pensar ahí va gracias a El Sobaira por estar aquí gracias por estar vamos a ver en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar ahora Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada de cero a seis una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior Radio Uruguay veinticuatro horas veinticuatro horas con otro aire con otro aire a las cuatro de la tarde cuatro de la tarde cuatro de la tarde cuatro de la tarde el Tunguele Tunguele conduce Nelson Caula producción Carolina Bass y un panel de destacados columnistas el Tunguele Tunguele original y diverso cultura total un tributo a la identidad esa especie de rumiación cultural que es el pelufo que tenemos los uruguayos y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura que es la cultura que es la cultura uruguaya que es el uruguay que es si no que es la frontera a las cuatro de la tarde el Tunguele 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 nena La noche se llena de radio se llena de radio Antunes Martel Romano Cardoso Miliónico desde las veintiuna hasta el final del día visión nocturna En Uruguay somos la noche Somos la noche Atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de la máquina de pensar ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras muy bien volvemos aquí a la máquina a pensar el tercer bloque de este último día en la máquina a pensar del dos mil diez en el dos mil once continuaremos insistiendo con estas con estas estas cosas que decimos aquí al aire que son irresponsables les pedí a Renzo Baira a Agustín Acevedo Canopa y a Fito a Rodolfo Santulo que se quedaran en este tercer bloque la idea es simplemente conversar ustedes no les voy a pedir análisis críticos ni teorías porque siempre se habla de panoramas literarios hablamos de panoramas de cine sino simplemente una cosa más llana y lisa que es que leyeron este año que les haya gustado que película vieron que les haya gustado pero que les haya gustado para decir bueno miren esto vale la pena verlo a ver quien empieza yo lo último que leí así fue el acoso de Carpentier que fue hace ahora 20 días más o menos y está bueno espectacular una cosa monstruosa como escribe no puedo decir nada con respecto como escribe tipo me parece fuera de serie no sé muy fuerte no la conozco no la conozco la novela ¿de qué es? ¿el acoso? ¿el hijo Carpentier? si si la cuento la capaz que la embolo no pero más o menos ¿de qué va? es una persona que se está escondiendo en realidad porque llevó a cabo un atentado durante la revolución cubana creo que está creo que está en ese periodo y bueno se dan un montón de cosas que llevan a que directamente lo encuentren pero lo que él va viviendo durante todo ese momento que siente ese acoso que es psicológico también por más que por más que sepa que lo están buscando que agarraron a compañeros y todo de la manera que él se mueve como lleva a cabo la vida está metido en un mirador le dicen el mirador que es en una azotea de una casa y bueno el transcurso del tiempo lo que él recuerda que había estudiado arquitectura montones de cosas que se van dando la descripción de la ciudad del pueblo es algo impresionante impresionante los conciertos cuando el loco se esconde en el teatro escuchar conciertos hasta que bueno no voy a contar más porque ya dije no, no pero digo Carpentier si algo tienes esa capacidad de transmitir imágenes con las palabras y sobre todo de descripciones en cuanto al paisaje las casas la verdad que no te sé decir Spino me parece que es genial haciéndolo hay una cantidad pero él particularmente tiene algo que no sé en qué va no sé bien no logro entender en qué va pero me parece que es único pero único vamos a ver un acoso dibujado por Renzo Baira en cualquier momento no, porque se puede visualmente como te gusta lo visual sin duda que tiene a ver Agustín a ver Agustín Acevedo Canopa que usted que es crítico de cine tiene una libretita usted oyente no lo puede ver pero cuando ante la pregunta el hombre buscó y tiene una libretita con todo clasificado por su género yo tendría que haberle dicho la pregunta al aire y no alertarlos antes si nada lo hubiera buscado en el bolsillo no demoró nada no demoró nada bueno a ver saque la libretita no justo estaba hablando de la jungla de la asfalto y es una película increíble ¿la viste este año? la viste año si este año me vino como siempre una vez por año tengo una fiebre de film noir y la jungla de la asfalto realmente debe ser de las mejores películas que viene el año me partió la cabeza completamente todo esa es una especie de película coral casi todos los personajes todo como y es todas las partes de un golpe todo como se va dando desde el matón hasta el ideólogo hasta el que y es algo sencillo pero tiene una poética tan increíble si sobre todo el final tiene una poética que no vamos a revivir no pero me refiero bueno yo me gusta contar él le gusta contar los finales pero no pero hay una cuestión poética en el sentido que un tipo que es un cerebro pasa ¿no? pasa algo y ya con eso se desmorona pasa una mujer y se desmorona es una tipo una fan fatal totalmente inocente pero que también lo termina entregando o sea pasan unos tobillos y el tipo se desmorona ahí está pero esa es una esa fue la podría ser la mejor película del año después vi una película que es bastante vieja Monicelli y company Mario Monicelli que también me partió la cabeza que yo la alquilé pensando que me dijeran está alquilate y no me parecía que iba a ser otra gran cosa y también es una una historia coral pero mega todavía y es como resume todo el sistema fabril a un nivel como que perfectamente podría ser una película ideológica completa pero es como tan completa todas las partes a todo cada y es como que desmonta las piezas y es la lucha también de los trabajadores sindicalizados por tratar de es con Mario Marcelo Mastroñani claro si si Marcelo Mastroñani es el ideólogo y es buenísimo el ideólogo porque te lo muestra con sus sombras que es un ideólogo pero al mismo tiempo él quiere utilizar en cierto punto a los obreros como marionetas de él para comprobar su teoría y todo se va juntando todo se armando es tremenda y después la otra que vi que también me impactó hace poco es Dead or Alive dos pero de Takeshi Miki que no tiene nada que ver con esta película que estamos mencionando que la primera ya era una exageración era la película más exagerada ¿qué es esa película? Takeshi Miki es una película de yacuzas Takeshi Miki es un director oriental que se destaca por ser extremadamente violento violento no es más que violento es como extremo lo que el tipo elija si es asco bueno va a ser al extremo máximo que vos creas tal cual y se destaca por otro lado por tener una producción de películas infernal algo así como dos por año dos por año una cosa así y todas las películas parece que tienen pila de presupuesto y en realidad no tienen tanto lo que hace rendir las películas a un nivel y bueno y estaba esta de Dead or Alive 1 es como es una película extrema tiene uno de los mejores comienzos que se haría encima si lo viera Robert Rodríguez o Tarantino lo deben tener en un pedestal en un pedestal pero la 2 tiene unos contrapuntos de una cuestión costumbrista y con tanto amor tiene y todo mezclado con violencia extrema al mismo tiempo y como se llama la película Dead or Alive 2 es una trilogía está viendo la 3 y también se va se va a mambo de hecho yo te diría que para que empieces con Takeshi Miki y no es de este año no la vi este año pero es Audition 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 si 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 no no la empecé a ver y la corte a la mitad no me interesa no no Audition no es extrema justamente pero la parte del el final el final es extremo el final es extremo no me interesa no 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 empecé a ver a la mitad me dijeron que precisamente es parte del del nuevo terror japonés no se que no se cuanto si pero para mí le da mil vueltas a casi todo y es y es muy fuerte yo agradezco películas de terror japonés donde no aparece el típico fantasma de pelo negro que le tapa la cara ya me tiene bastante aburrido no no pero aquí hay en Audition hay algunos hay una bolsa que se mueve por ejemplo es impresionante entonces por ejemplo una bolsa morfa que se mueve nada más y eso ya te fa si no no yo estoy hablando por teléfono en la casa y atrás hay una bolsa de arpillera y bueno en cierto punto estamos volvemos con la idea de la belleza peligrosa también una vez más si ese tema es una tipa re etérea que solo viste de blanco si y que uno no se imagina ni lo más mínimo si es una japonesita muy inocente este muy este endeble digamos y que precisamente puede ser este eh no este pasaba por arriba por cualquiera y de ello parece ella si hasta que está hablando y bueno una bolsa se mueve atrás de ella ah en esa bolsa hay algo una bolsa hay algo o algo o algo este se te da cuenta que era la muchacha de novela era de armas tomar no bueno yo hago un repaso rapidito a ver dale en novela este fabril fabril de Horacio Cavallo que le hemos hablado fuera de mi trófono una vez es una suerte de novela de ciencia ficción uruguaya que yo este nunca había leído Horacio lo he tratado bastante somos amigos pero nunca lo había leído a mi me gustó mucho también y fabril para mi fue una gratisima sorpresa está entre lo mejor que he leído el año me han hablado muy bien Agustín sin ir más lejos de un rato de Oso de Trapo que es otra novela de Horacio que podríamos también leer en cualquier momento en películas a mi me gustó mucho y aparte como se fueron a vos te fuiste a películas viejas a mi me gustó mucho El Origen Inception de Christopher Nolan a mi me gustó mucho es una película que para mi tiene una película sobre todo con muchísimo oficio como pueden resolver ese guion es increíble es de los guiones más complicados del planeta es una historia dentro de una historia que está dentro de una historia y en una historia más y esa está buena para que hagas paprika también que tipo tiene un poco de esa cosa como se llama el hombre que se murió también este año si de Takeshi Kone o sea Satoshi Kone Satoshi Kone Satoshi Kone y también es tremendo Satoshi Kone también otro de los que se murió este año que se van acumulando y luego para ya que es mi rubro yo este año descubrí lo descubrí con cierta frustración porque descubrí que es un año menor que yo un guionista norteamericano que se llama Robert Kirkman que se acaba de volver muy famoso porque es una de sus series más exitosas The Walking Dead fue adaptada en formato televisivo en una miniserie de 6 capítulos y yo me he estado leyendo las dos series que él tiene todavía hoy día que no son series ongoing es decir no tienen el final a la vista que son The Walking Dead y Invencible que son brillantes las dos y no tienen nada que ver una con otra en The Walking Dead es una clásica historia de zombies que a mí me tienen bastante podrido las historias de zombies ya he visto zombies pero están en la sopa y por qué esta es distinta porque en realidad haría lo mismo que fueran zombies o un entorno peligroso X novela escrita no, historieta 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 pura y dura pero fue adaptada a la serie en la televisión en Fox y bastante entretenida pero digamos que la serie de televisión es una de zombies más estándar ahí va vienen los zombies les disparamos pero de todas formas por lo que yo por lo poquito que vi de la serie televisiva Fox está muy bien hecha y sobre todo no está controlada digamos para televisión o sea se muestran no, está hecha para empezar por una cadena de cable que se llama AMC o ACM por tanto ya es un producto que no va a ir en televisión abierta entonces tiene escenas de gore extremas extremas o sea estamos hablando de tipos que en un momento dado se abren paso con un martillo en la mano abriendo cabezas de zombies pero justamente si bien en la historieta eso está porque en algún momento nuestros protagonistas corren peligro mueren, etc el hincapié de Kirkman es cómo se relaciona gente en una situación extrema entonces ahí no sé en media docena de capítulos donde los zombies los tipos los lograron tener lejos entonces lo que pasa es bueno y vos que hacías en la vida no, yo era abogado ahora sos un inútil porque no no hay ley y nos serviría que fueras carpintero porque no tenemos sillas o sea entonces está muy bien cómo Kirkman desarrolla esa historia e Invencible es una suerte de rescate del superhéroe clásico de los 60 el Hombre Araña es un gurí que un día descubre que su padre es el mayor superhéroe de la Tierra y que por ende va a heredar los poderes y es como va siendo el progreso de cómo hace convivir ir al liceo tener novia pasa ahora y tiene un encargo también la violencia una vez más es gráfica y cuando nos agarramos a los casos nos vuelan los dientes o sea no es edulcorado de hecho ambas historietas las publica Imash que es de las independientes gringas como una de las que también tiene más tradición y es parte de una propuesta que Imash viene manteniendo hace unos años que es casi que editar cómic de autor busca esa historieta no es que tiene un personaje ¿la dibuja él? no los dibujantes son gente muy poco conocida el de los dos de Walking Dead uno se llama Tony Moore que hizo los primeros seis capítulos nomás y el que sigue hasta hoy día se llama Charlie Gardler para mí ilustres desconocidos todos como el propio Kirkman que lo descubrí ahora y el que dibuja Invencible se llama Cory Walker el creador que también a los seis capítulos se va y entra otro que no recuerdo Roy Bartlett creo pero ninguno ningún nombre a mí me decían puede ser cualquier nombre que acá no lo voy a decir puedo inventarlo una vez más no lo escucharon acá pero las dos historietas se encuentran fácilmente por la web se puede bajar si, si, si si yo de la web está curtiendo uno pero que solo hace una sola viñeta es como una historia cerrada en una sola viñeta o una escena que se llama Brad Neely que es de Crisis Comics a mí me fascina como dibujante es muy poco ortodoxo pero eso es parte de los blog comics que hoy día es la puesta de público directamente ahí mientras que lo que yo recomiendo es ilegal por donde lo mires como todo lo que recomendaste claro a ver Renzo Bayer usted una película yo la última la última que vi que la vi hace muchos años y me encantó me la regaló me la trajo Elvio Arismendi un amigo excelente dibujante me la trajo de un DVD los otros no sé si la película alemana no la de Amenábar la de Fantasmas con Nicole Kidman con Nicole Kidman espectacular la volvía a ver no me pareció espectacular eso fue el último un estreno bueno yo vi Al Rojo Vivo con James Cagney es interesante White Heat es esa? White Heat se llama White Heat Al Rojo Vivo es un ampón que tiene dolor de cabeza y que solo confía en su madre y va con la madre para todos lados es un esquizofrénico pero aparte es un asesino James Cagney aparte ya veterano o sea en su momento